Tras una larga espera de búsqueda para cumplir el sueño de hacer una vida juntos, Luis Fernando de 35 años y Daniel de 27 lograron unirse en matrimonio. Una esperada boda por los familiares y amigos, la cual se llevó a cabo en un parque de juegos extremos reconocido en el municipio de Atlixco, lograron ser los primeros en no tener miedo a las críticas de la gente. Lo habíamos planteado desde hace mucho, había unos comentarios que queríamos viajar hacia Ciudad de México para podernos casar, después supimos que en Puebla así se podía, pero era mediante un amparo, entonces una amiga nos contactó y nos dijo que ya se podía hacer aquí en Atlixco, entonces fuimos con Eliud y la verdad el trato fue muy bueno, nunca se nos discriminó ni nada, fue muy 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 amable, se facilitaron todas las cosas. La ceremonia civil estaba programada para las 2.30 de la tarde del día 14 de julio, sin embargo los nervios de los novios se notaban en sus rostros, pero eso no impidió para recibir a los invitados. A lo lejos se observaba una mesa con dos sillas preparadas, las cuales serían parte del acto más importante que iba a cambiar sus vidas, pero al mismo tiempo era un paso conmemorable. La encargada de registro civil de Atlixco, Eliud López Jacómez se hizo presente para dar legalidad al acto realizado y ser testigo del amor que en cuatro años formaron sin ningún impedimento de sus familiares, ya que en cada momento fueron respaldados por ellos. Al momento de escuchar que la ceremonia iniciaría, el semblante de los novios se observaba tímido, ya que aún no podían creer lo que estaba a punto de pasar, pero al ver presentes a todos sus amigos y conocidos, se dejaron y cumplieron con todas las órdenes por el juez. La gente siempre va a estar hablando, ¿no? Ejercemos mientras el gobierno nos dé nuestros derechos. Gente ha muerto por ejercer este tipo de derechos que tenemos ahora y si no los llevamos a cabo, ¿dónde están? Ahora sí, ¿dónde están esos muertos? Hay que darles prioridad a ellos y en nombre de ellos es esto que estamos haciendo. En entrevista este medio mencionó que la sociedad no entiende que la relación de una pareja de ambos sexos ya es posible, sin embargo están conscientes de las burlas y homofobia hacia ellos, pero la seguridad como pareja que se unió como matrimonio va a crear una barrera para no ser afectado por las críticas. Comentaron que para contrarrestar la homofobia trabajarán ejerciendo sus profesiones, así ganarse el cariño de las personas, demostrando que sí es posible y que una relación gay no es de odio, sino de comprensión. Va a haber gente que va a estar arriba, no siempre va a querer sobajar, no siempre va a querer hacerlo. Lo único que podemos hacer es con nuestro trabajo, somos profesionistas aparte. La gente que más nos critica a veces no lo tienen y no es por demeritar, pero por lo regular siempre lo hacen. Por último invitaron a las relaciones de otras parejas de ambos sexos que tienen miedo a casarse, ya que tienen que hacerlo porque es una relación que siempre va a tener complicaciones, pero si es amor todo va a cambiar. Ante ellos se sienten orgullosos por ser los primeros y ser parte de la motivación para que otras parejas se unan en matrimonio. Iván Castillo, Contextos Noticias.